¡Hola, pianistas! ¿Cómo estamos? Bien, pues vamos a presentar el canal porque esto es un vídeo que no había hecho y bueno, pues alguno me lo estáis pidiendo. ¿Cómo llegué a formar este canal? Y lo hago ahora precisamente porque ya somos 27.000 suscriptores y bueno, pues ya no es un canal de nada, ya es un canal que empieza a tener cierta importancia y que todos los días tiene suscriptores, pianistas como vosotros, gente que quiere tocar el piano partiendo de cero y bueno, bajo la filosofía que yo siempre digo, un mono puede tocar el piano si le dedica el tiempo suficiente. No es que nosotros seamos monos, obviamente, pero con esto os lo quiero decir todo. Es decir, ¿qué es el piano? El piano es simplemente ensayar, ensayar, ensayar y ensayar y ese ensayo nos hará que toquemos bien. Bueno, pues decidí hacer este canal un buen día, no recuerdo cuándo, porque empecé a... Bueno, yo veía por internet vídeos de guitarra porque me gusta... soy amateur y bueno, pues me gusta rascar la guitarra un poquito y bueno, y pensé, digo, ¿habrá vídeos para aprender a tocar el piano? Y empecé a mirar y bueno, había vídeos de cómo tocar una canción, cómo tocar otra canción. Empecé a hacer algún vídeo de cómo tocar alguna canción y después pensé, ¿y por qué no? Bueno, unas clases de piano para la gente que quiere aprender a tocar el piano de una forma fácil, sin complicarse la vida. Gente que no quiere ser profesional, sino que simplemente quiere comprarse un pequeño teclado o que tiene un piano en su casa y quiere aprender a tocar un poco. Y esta fue la motivación de empezar a hacer el canal. Y la verdad es que empezasteis a darle a like, a suscribiros y un día me conecté y dije yo, vaya, pues con todos estos vídeos que tengo, con pocos vídeos hay un montón de suscriptores. Podemos intentar hacer más, ¿no? Y yo intentar sacar tiempo, pues del trabajo, de la vida personal y seguir haciendo vídeos. Y aquí estoy. Hoy es 2017. Estamos principios de abril. Y bueno, pues yo creo que voy a seguir haciendo vídeos. Y espero que vosotros estéis conmigo ahí detrás, dándole a like, diciendo me gusta, comentando y sobre todo, pues haciendo lo que más nos gusta a todos, ¿no? Que es tocar el piano. Así que nada, pianistas, hasta el próximo vídeo.